¡Oh! ¡En la mañana! ¡Se me cayó un diente! ¡Llegó a Dios! ¡Oh! ¡Mi dientecito todavía tiene sangre! ¡Oh! ¡Y venía el ratón! ¡Y me duerma! ¡Y me va a dormir! ¡Y me va a ayudar el ratón! ¡Y me va a dar dinero! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Voy a tener mucho dinero! ¡Oh! ¡Está bien chiquito! ¿Con qué crees? ¡Qué! ¡Vamos llegando ahorita! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Vamos llegando ahorita y estamos muy contentos porque venimos de un parque extremo! ¿Un parque extremo? ¡Sí! ¡Vename ahí! ¡Sí! ¡Andamos haciendo unas bicicletas y hacemos unos tiros mortales! ¡Uff! ¡Totalmente difícil! Y nos aparecimos muchas piruetas. ¡A mí también me gusta hacer sus parques! ¿Te gustan las bicicletas? ¡Sí! ¡Es más vamos! ¡No! 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 ¿Cómo vas a tener dinero con eso? Porque me va a ser millonaria el tú ¿Ey, güey? El ratón Sí, el ratón Mira, hay que hacerlo dormidos, y cuando estemos dormidos el ratón viene Vamos a dormir Ya, ya, rápido ¿Entonces, a poco te da dinero? Sí, ya nos vamos a dormir ¿Dónde me pongo? ¿Dónde quieres? ¿A este lado? Acá, acá Me voy a sentar al lado de mi hermanita ¿Dónde vas a dormir conmigo? Vamos a comprarlo A la de una A la de dos Y a la de tres Ah, está en realidad Mi mamá Ah, no, no Oh ¡No te voy a echar un perro! ¡Metti! ¡Cáquate ahí! ¡Cáquate ahí! ¡No te voy! ¡Se diga! Me voy a agarrar yo ese diente y quedarme yo con el dinero. ¡Me lo voy a robar! ¡Me lo voy a robar yo! El dinero se queda conmigo Lo voy a quitar Lo tengo Voy a comprar un Xbox Lo tengo Conmigo El dinero Mi 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 dinero Eva Ehh 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 Cachito Despiertense ¡Despiérdense! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No, papá! No quiero... No quiero... No quiero almorzar. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, tú no me trajo dinero. ¡No! ¡Pero tampoco está mi diente! ¡No está mi diente! ¡Ay, no puede ser! ¡Está perdido mi diente! Se me hace porque no está tu diente. ¿Por qué? Porque por eso le hicimos un ratón. Se lo robó un ratón de dos patas. ¡No! ¡Uy, aquí debes estar perdido! ¡No te trajo nada! ¡No! ¡No me dejó nada! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Me cae gorda esa gente! ¡Que se llevan las cosas sin permiso! ¡Deberían ayudarme a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! Se me hace que debe estar aquí. A lo mejor no se lo robaron. A lo mejor aquí está el diente. ¡Ah! Ya no lo encontramos. ¿Sandy qué? ¿Qué? Así dando vueltas aquí en estos lados se me hace que no vamos a encontrar nada. ¡Ay, no! ¡Santa madre, madre de Dios! ¿Qué vamos a hacer? Pero yo no creo que haya desaparecido por arte de magia. Se me hace que ese diente de leche sí se lo robó alguien. ¿Quién? Se me hace que fue Chucky. ¡No! ¡Has de haber sido un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón, ¿verdad? ¡Un ladrón! ¡No hombre, esa gente! ¡Cómo me cae mal! ¡Rap! ¡Rap! ¡Sí, sí! ¿Y saben qué es lo que le pasa a los que son ladrones? ¿Qué? Les dan un castigo. ¡Oh, sí! ¡Pip! 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 poner a comer nueces ahora si se me rompe asi le he hecho a mi abuelita porque esta chimuela no ya se lo voy a hacer a la fuerza a la cuenta de tres mas refuerza 1 2 3 a ver que estas haciendo menso me estoy haciendo millonario que? me estoy haciendo millonario como que millonario? viste lo que le pasa a confeti si traia un diente y no lo hemos encontrado por ningun lugar bueno yo no se quien fue el rato de los patas se me hace que tu eres el retero tu eres el retero no no se retero pero tu te lo robaste me voy a hacer millonario como que te vas a hacer millonario te vas a hacer millonario te da una moneda y me dio una ideota te dio una ideota si me quito mas dientes me van a dar mas por eso me lo estoy quitando si eras menso como te vas a quitar todos los dientes no nos los podemos quitar todos los dientes mi abuelita es el millonario y no me quiere dar de su fortuna no 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 mira para empezar lo que tu vas a hacer es que vas a regresar ese diente y asi se dice que viene el ratón y te deja dinero y te vamos a explicar ahorita por que no te debes de quitar los dientes vamos que fue el te agarro el diente lo descubri lo descubri en esta rata saca el diente saca el diente el lo tenia el lo tenia rata rata gacha gorda gacha gorda gacha gorda tomen miente beside que estaba haciendo que? se los porre a hacer si 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 jamás de nuevo dime 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 por eso no te invito a nunca a jugar 프� paid dime Dime dime. ¡Holale, rápido! ¿Cómo te vas a estar queriendo quitar un diente? Eso se cae por naturaleza, pero por edades. Como tú todavía no más chiquillos, todavía no se te pueden caer. Pero yo también quiero. Por eso, cuando ya te toquen tu edad de caerte, el ratón de los dientes te va a traer dinero. Pero todavía no, hasta que tengan así como ella. Como yo. Ah, pero yo también voy a tener los míos. Sí. ¿Sin los de ella? Sí, pero hasta que tú tengas la edad que tiene, todavía no. Bueno, ah, bueno. ¿Qué? Dame mi diente. Como que ya lo mío está más bonito. Lo mío va a no ser más bonito. Ay, le sienta feo. Y vas a ver que el mío me va a dar más dinero. Más me van a dar más. Ahora sí, lo voy a poner debajo del almohadro. Ahora sí. Me voy a ser millonario, ahora sí. Pero me ha comprado. Sí, me trae mucho dinero. Gracias, gracias. Ya, tú te querías quedar sin dinero. Sí, ya no, ya no, porque ya vi que después se quitan. Si quiero, te los puedo tomar para Juan Martín. No, no, no. Si quieres, yo me voy a echarlo. Gracias, gracias. Ya aprendiste, ¿verdad? Sí, no, sí, ya aprendí. Sí, ya aprendí. Sí, ya no sabía que me quedaba sin dinero. No, no. Hola, estamos muy contentos de que se hayan quedado hasta este momento en nuestro video. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo y muchos besos. Sí, y queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a todos los que son nuevos. Y que le den click a la campanita para que toda la semana les salgan nuevos videos. Y que creen, podemos ir a su fiesta. Wow. Sí, podemos ir a su cumpleaños y vamos a toda la República Mexicana. Nada más manden un mensajito aquí, este numerito que viene aquí abajito, aquí. Y nos ponemos de acuerdo para su fiesta. Sí, invítenos a su fiesta. ¡Ah! ¡Caricaturas en el club!